¡Vamos! ¡Vamos! Si tú egyeteles kövess感 yok kud away Maja Exactly! Maja 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 ¡Este ritmo es para ti! Solo para ti Bájate de esa cama, ven y tomate un relax No te quedes sentadito que tu cuerpo se quiera Váganse a esos vecinos que comienzan a fijar Que la piel se está muy buena, no la dejan hablar Que delicia, que alegría, que el sendero se va a bailar Ponte el ladito y empieza lo mediano Bye, 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 bye Bye, 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 bye Este ritmo es para ti, solo para ti, solo para ti ¡Buen y bail худú, sacodadito! Y empieza lo mediano Bye, 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 bye Bye, 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 bye,200 Vai, 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 vai Ese ritmo es para ti, solo para ti, solo para ti Ponte un ladito y empieza la mañana Vai, vai, ponte del ladito y empieza la mañana Vai, 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 vai Guay, 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 guay Y todas las almas arriba Todas las almas arriba Mediando a tu cuerpo alimenta la vida Todas las almas arriba Todas las almas arriba Mediando a tu cuerpo alimenta la vida ¡Gracias! 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 Música Oye, esto se llama Dame un beso De los temas y arreglos Originales de las consentidas de Honduras Señoras y señores Y este tema le ha dado la vuelta al mundo Dame un beso Un tema bastante conocido Porque es hecho Por las consentidas de Honduras Dame un beso Ven y dame un beso Que yo soy loco de eso Que hago bailar luna Y vuelvo de regreso Ven y dame un beso Que yo soy loco de eso Que hago bailar luna Y vuelvo de regreso Oye, qué bonito Y un beso Y un beso Ha, ha, ha Tus besos ojadices a mi ser Que nadie me hace enloquecer No me dejes oír un galón No te lleves mi vida con tu amor Y bésame hasta el amanecer Contigo yo voy a enloquecer Contigo yo me voy a enloquecer Ven y dame un beso Que yo soy loco de eso Que hago bailar luna Y vuelvo de regreso Ven y dame un beso Que yo soy loco de eso Que hago bailar luna Y vuelvo de regreso Chicas, rona El sabor de los labios Dame un beso en la boca Cada vez que tu labio me toca Yo me vuelvo loca, loca Dame un beso en la barra Dame otro bolada Dame un beso que me dure Que mi cuerpo está aquí arriba Y besame, besa el amanecer Contigo yo me voy a enloquecer Y besame, besa el amanecer Contigo yo me voy a enloquecer Ven y dame un beso Que yo solo por eso Te aco a la luna Y vuelvo de regreso Ven y dame un beso Que yo solo por eso Te aco a la luna Y vuelvo de regreso Ven y dame un beso Chicas, rona Ven y dame un beso Que yo solo por eso Te aco a la luna Y vuelvo de regreso Ven y dame un beso Que yo solo por eso Te aco a la luna Y vuelvo de regreso Yes, come on Let's go Pero bueno Se fue el sol Si hay luna dentro De poco sale Bueno, la luna Ya está fresquito, mam Está rico, está rico, está rico Está delicioso Hoy es el día Que no sudé la camisa Todos estos días Y después, mam Ok, entonces Lo que viene es algo Otra vez ¿Cómo que viene? Ritmo Cumbia Vamos a hacerlo Dice Ya te olvidé Y vuelvo a seguir Otra vez Vuelvo a volar Si me enviara tu ser Y prohibiré la pareja Ya te olvidé Y estás muy lejos de mí Tú lo lograste con él Y me lo fin Y tú me tienes Y no sé qué Me dejaste de tu vista Entre tus manos Me enseñaste el héroe humano Y lo feliz que pensé Y tú me dijiste Cerca de mí Te enamoramos Aunque nunca me has acabado Yo lo sé Me dijiste que jamás Podré olvidarte Y que después Tiene lugar Y pedirte Besándome Y se encontraba Y te venía Y se fue Y ahora Y yo te olvidé Hoy Hoy Los conseguidos Y un turno propis Chicos de la hora Oye que lindo Quiero relatar Lo que me cedió Canto el terror Y mi sueño se truncó Como no me paró Con algo me apuntó Encendí la luz Cuando vi que me ladrón Hoy Cuando me miró Yo te hablando lo miré Cuando se acercó Yo sin habla me quedé Salta de la cama Seguida por tenor Yo le voy a decir Y verá lo que pasó Y que lo que pasó Que se desmayó Vení, vení, vení La dos sueño, ven Primero vení, vení, ven A grabarme a mí Vení, vení, ven La dos sueño, ven A menos vení, vení, vení A grabarme a mí Hoy Lo que yo por el vino Yo que vivo enamorada de tu sonido y de tu boca Y de tu cuerpo bonita Eres ahora mi amor, eres ahora mi precioso Que vivo hasta el fin de todo Yo que vivo enamorada de tu sonido y de tu boca Y de tu cuerpo bonita Eres ahora mi amor, eres ahora mi precioso Que vivo hasta el fin de todo Lo quito por ti, lo quito por ti Lo quito por ti, lo quito por ti No me quedes mis sentimientos, nunca te vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero al ciento por ciento, eres razón de me existir Porque yo te quiero al ciento por ciento, eres razón de me existir Lo quito por ti, loca, loca, lo quito por ti Lo quito por ti, loca, loca, lo quito por ti Lo quito por ti, loca, lo quito por ti, loca, lo quito por ti En los cimales El maestro Fanny Reyes Oye, ja, ja Lo quito por ti, loca, lo quito por ti La 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 Ay, mamá, yo me hago eso tranquila, me robo un brazo y el negro me destaca Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay, mamá, dime qué es lo que busca el negro ¿Quién será lo que quiere el negro? ¿Quién será lo que quiere el negro? ¿Quién será lo que quiere el negro? ¡Nos me gobió! Ay mamá que sea lo que quiere el negro Mamá que sea lo que quiere el negro Quiere a ti, quiere a ti, quiere a ti, quiere a ti Y qué será lo que quiere el negro El negro quiere una pierna blanca Y el indio una pierna negra Como la de un Asha, la boom boy Marrochuchu Asha Qué rico, seguimos disfrutando Qué bonito, qué bonito Yo quiero saber dónde está mi gente que está feliz esta tarde La que vino a gozar, la que vino a disfrutar A pasarla rico, ahí está, qué bonito Seguimos disfrutando entonces de las conceptillas de Durashiga Rolls Oye queremos saludar mami Queremos saludar este día de hoy Para la cumpleañera, para Gisela Que está de cumpleaños de parte de su amiga Happy birthday mami Que la pase bien de parte de sus amigos Amigas dice aquí, pero bueno De parte de todos sus amigos Felicidades que cumplas muchísimos años más de vida mami Ya queremos pastel Happy birthday to you Quebrarle un huevo, quebrarle la harina Y ahí está, partamos el pastel de la torta Mami, estamos completamente amigas ahí A través de la máquina de Yajaira Saluditos especiales mami Estamos completamente en vivo Transmitiendo, así que Las conceptillas de Honduras Chicas, Rona Vamos, vamos, sea Más ambiente Esto dice así Clásico mami De la bachata No hay verdes sentidos, somos sobre el pasado Y es como una nube de repente Y es como una nube de repente Y eres un infierno donde corre un risa fresca Y esa tentación que dice que te amo Yo nunca he podido controlar los sentidos Yo soy el color que se escapó de una botella Y estoy cegando un un beso de mi silencio Para decirte que se me ahoga la vida Si tú tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sembrado en mi piel Entonces si puedes volver junto a mí Yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que me ibas a olvidar el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual ya más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero igual ya más que ayer Yo también te quiero más que ayer Te quiero ¡Eso! ¡Bálsate mi papá! ¡Bálsate mi papá! ¡Búscan sentidos y odios! ¡Chicas y dolores! ¡Búscan sentidos y odios! 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 El sol prohibido, atrapados en los mares de pasión Venidos, entregados y perdidas, en silencio y escondidas Esperando que amantes, que nuestra es tierra prometida Gracias por ver el video No sabes cómo me duele saber que a mí tú ya no quieres nada No sabes, no te imaginas cómo duele ver que tú ya no me amas Aunque tú me vayas tranquila, por dentro me sangra el alma Es difícil aceptar y ya no tiene nada No sabes, no te imaginas, te esperaba, si aún es el día de tu llegada Pero me sorprende ver que cuando pase el tiempo las beso Tú te ves muy diferente, tu boca es brusco y se siente Tu mirada no es la misma que miraba siempre Ay amor, si ya no piensas amarme Ayúdame a olvidarte Ayúdame a estar sin ti Ayúdame a olvidarte Ayúdame a olvidarte Ayúdame a vivir Te lo hiciste que tú me pruebas de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo que sabes de miedo Que te fuiste Ahí supe que las eternidades son muy tristes A mí me imaginé que te llevas en su viaje A mí hay soluciones que dirían tus grandes Todos los sentimientos por esta eternidad Quisiste desconsolarme y perdiste llorando Desde entonces no supe que sería la eternidad Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo se hundaron sin volvés Llorando ni la espalda no les pude decir nada Ayer ya regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira mi vida si ya por qué no es Me marcharé con los ojos de la luz Después le pregunté a la luna Me dio el suelo y intentó cuidarse Hasta el luna y intentó cuidarse Hasta el luna y intentó cuidarse Vuela, vuela por otro rumbo Ven y sueñe a sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Vuela, vuela por otro rumbo Ven y sueñe a sueñar que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños serán contigo Vuela, vuela por otro rumbo Fuerte ese aplauso para las consentinas de Honduras Chicas, rolan con ese tremendísimo clásico clásico de la bachata